Otra Vez Otra Vez Volviendo a repetir Que todo fue un error Una diablura Porque un día huyes de mí Y al siguiente me buscas Tú me estás volviendo loco corazón Tú me estás robando ganas de vivir Tú me estás rompiendo el alma Y es que ya no tengo calma Ni contigo, ni sin ti Tú me estás volviendo loco corazón Tú me estás robando ganas de vivir Y no hay modo de curarme Porque no puedo quedarme Ni contigo, ni sin ti Otra Vez Hablándome de él Diciendo que es aquel A quien tú amas Porque Un día me traicionas Y al siguiente me llamas Otra Vez Otra Vez Diciendo que te irás Y que nunca jamás Veré tu cara Porque Un día estoy de más Y al siguiente me extrañas Tú me estás volviendo loco corazón Tú me estás robando ganas de vivir Tú me estás rompiendo el alma Y es que ya no tengo calma Ni contigo, ni sin ti Tú me estás volviendo loco corazón Tú me estás haciendo malo Porque sí Y no hay modo de curarme Porque no puedo quedarme Ni contigo, ni sin ti Tú me estás volviendo loco corazón Ya no puedo estar contigo, ni sin ti Ay, acuérdate de los días Cuando tú a mí me decías Que nunca te olvidarías Tú de mí, tú de mí Tú me estás volviendo loco corazón Ya no puedo estar contigo, ni sin ti Tú me estás volviendo loco corazón Ya no puedo estar contigo, ni sin ti Tú me estás volviendo loco corazón Tú me estás volviendo loco corazón Tú me estás volviendo loco corazón Ya no puedo estar contigo, ni sin ti Vida mía, tú me estás volviendo loco Con las cosas que tú haces Y quisiera ya no amarte, ni besarte Y olvidarme de ti Tú me estás volviendo loco corazón Ya no puedo estar contigo, ni sin ti Ay, mi amor Es que no puedo olvidarte Es que no puedo dejarte Es que no puedo olvidarme del amor Que yo te di Tú me estás volviendo loco corazón Ya no puedo estar contigo, ni sin ti Ya no puedo estar contigo, ni sin ti Mi amor, no me trates así Sin ti, yo no puedo vivir Ya no puedo estar contigo, ni sin ti Contigo yo era feliz Pero me engañaste a mí Ya no puedo estar contigo, ni sin ti Yo quiero vivir junto a ti Sentir que me quieres a mí Ningún el amor No puedo estar contigo, ni sin ti Ya no puedo estar contigo, ni sin ti Gracias por ver el video.